Como un copal de azales que va cubriendo la rama Esta cabeta de flor, aromando la montaña Están de piste las flores, abejas y mariposas Y se ve salir en una, en una copa de yeru Y una casita al lado Como un copal de azales que va cubriendo la rama Esta cabeta de flor, aromando la montaña Están de piste las flores, abejas y mariposas Y se ve salir en una, en una copa de yeru Y una casita en la lomba Cafetal de mis cantares, aquí te vengo a cantar Cantare de cafetal para olvidar mis pesares Semillita codigiosa, semilla de la esperanza Que le das vida a mi vida y te das vida a mi patria